Muy buenas tardes amigos NET Internacional, tomémonos una pequeña pausa al mediodía para repasar los titulares con los que empezó esta mañana Colombia a partir de la portada del diario El Colombiano de Medellín. Empecemos. Diario El Colombiano del día miércoles 14 de agosto de 2024. La era Restrepo con el DIN empieza en Chile. El DIN, ahora dirigido por el paisa Alejandro Restrepo, visita hoy a las 7 y media de la noche a Palestino de Chile en la día de octavo de final de la suramericana. Busca la primera victoria de su historia en territorio austral tras dos empates y una derrota. Esto lo podremos ver a través de ESPN. Inversiones por SOSAS. ¿Qué pide Petro? No convencen al Congreso. El proyecto del gobierno para que la banca invierta en sectores como turismo e industria desata muchas críticas entre políticos y gremios. Monto iría hasta 35 billones de pesos. Accidente con camión que llevaba a Ron dejó dos muertos en la autopista norte. Un grave accidente ocurrió ayer en la autopista norte junto a la fábrica SEC en Copacabana luego de que un camión que transportaba cajas de Ron arrollara a una camioneta y a una moto. Murieron el motociclista, una persona de 35 años, empleado de una constructora y el conductor del camión de 53 años. Capturaron a dos personas que hurtaban botellas de Ron del camión sinestrado, típico en Colombia. UNP otra vez en la mira por camioneta que habría usado el ELN. En Arauca, antes de llegar a un retén militar, una camioneta Toyota sospechosa que iba veloz frente a RENOM, se apartó de la vía y de ella se bajaron varios hombres que corrieron para perderse en el campo. Militares que llegaron al sitio hallaron a un secuestrado esposado. No se descarta que el vehículo sea de la UNP. Con ampliación del José María Córdoba, recibirá 6 millones más de pasajeros. La Agencia Nacional de Infraestructura ANI entregó buenas noticias para el aeropuerto José María Córdoba y anunció una millonaria inversión para mejorar la capacidad del segundo aeropuerto con más tráfico en el país. El presidente de la ANI, Francisco Ospina, afirmó que se destinarán 146 mil millones de pesos. Así podrá recibir 6 millones de pasajeros más al año. La ganancia de Ecopetrol cae en 24,2% en el primer semestre. Esto es una muy mala noticia económica. La petrolera precisó que entre enero y junio ganó 7,38 billones, cifra menor a los 9,74 billones reportados en los mismos meses del año pasado. La menor tasa de cambio y la reducción en las ventas, principalmente gasolina en el país, afectaron las cifras de la compañía. Ecopetrol garantiza el suministro de gas. Sandra Ortiz aseguró que por el escándalo ONGRE teme por sus hijas. La exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, reapareció en el búnker de la fiscalía tras ser la primera cabeza que el gobierno corrió por acusaciones de Olmedo López y Sneijder Pinilla en su contra. Vamos con algunos indicadores. El dólar amaneció a 4,038,87 pesos. Euro, 4,471,70 pesos. Petróleo Brem, 81,10 dólares. Petróleo WTI, 78,82 dólares. DTF, 9,91%. El café, a 2,32 dólares. VR, 375,0512. Muchas gracias y por favor síguenos a NET Internacional. Suscríbete a mi canal, dale like al video si te ha gustado y comparte con tus amigos y familiares. Muchísimas gracias y una excelente tarde.